He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le pierda Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le pierda Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está recabando en silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Devórame, suavecito y con calma Hasta el amanecer Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, castígame con tus deseos más Estoy tocando el cielo con las manos He llegado al punto máximo El ser pertenecido Y ser correspondido Hay química en los besos Nuestros gustos parecidos Durmiendo sin pijama No hacen falta las almohadas Para que sirven trapos Que nos quitan tiempo y ganas Y un nido es nuestra cama Si estamos lejos nos reclaman Estoy tocando el cielo He llegado al punto máximo Volando con las aves Que rautas parecen naves En otro horario otro planeta Sin abismo ni escopeta Quien dijo son ustedes elegidos A mi casa solo entran escogidos Estoy tocando el cielo Lo siento aquí en mis manos Lo aspiro en el ambiente Todas las noches son verano Calidad como una hoguera Te metes por mis venas Y tibia como el alba llegas No hay un día que no llenas Sigo tocando el cielo He llegado al punto máximo He llegado al punto máximo Caricias que en esencia llevamos A enésima potencia Y aquí no sigue nada Solo Dios en su alborada Entre mis dedos tus cabellos Contigo vivir siempre es más bello Me faltan las palabras El verbo no me alcanza Lo que yo diga es poco Haces tangible mi esperanza Brindemos con un vino Hagamos debajo la semblanza Como en sueños de panza Sigo remedando a Don Quijote De la mancha Estoy tocando el cielo He llegado al punto máximo Caricias que en esencia llevamos Hay enésima potencia De aquí no sigue nada Solo Dios en su alborada Entre mis dedos tus cabellos Contigo vivir siempre es más bello Estoy tocando el cielo con las manos Calidad como una hoguera Caliente como una hoguera Tú venas con tu magia El espectro de mi vida Caliente como una hoguera Todo lo tuyo en mi sentir Se convierte en poesía Calidad como una hoguera Sin límites, ni términos, ni lógica Caliente como una hoguera Solo fuego que arde y quema Y quema toda hora Calidad como una hoguera Cuando nos amamos Tiembla el mundo Y se abre el cielo en nuestra piel Caliente como una hoguera Te abandonas a mí Y yo a ti Demasiado sentir Flotas en el aire Siempre es más bello Vuelan las caricias Siempre es más bello Del querer alabar Hay mucho, mucho trecho Siempre es más bello Tú en mis brazos, tú en tu pecho Enredado en tu pelo Siempre es más bello Estoy tocando el cielo con las manos Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidido Decidido Mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que en bastante soporte Acabes tan locura de una vez No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Curando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Una vez más Aquí Aquí Currando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Y Si me preguntarás Si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que Dios Nuevamente te diré que sí Desde el fondo de mi corazón Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Yo que pensé escapar y abandonar mis sueños Sentí que el mundo se me hacía pequeño Cuando todo me iba mal Y vi derrumbarse mi mayor quimera Entonces pensé que no valía la pena Volver a empezar Pero entonces la luz salió de lo imposible Y lo que era incierto se volvió posible Sagué fuerzas Y volvió mi fe Volvió mi fe Volvió a imaginar Y volvió a imaginar Y volvió a soñar El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que siempre soñó Tiene derecho a alcanzar El que se puso a luchar y curó sus heridas El que encontró la salida Tiene derecho a triunfar El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que siempre soñó El que buscó más allá El que no se detuvo al andar El que no dejó el tiempo pasar El que no hizo caso al miedo Tiene derecho a ganar Lo que pensé escapar Y abandonar mis sueños Sentí que el mundo se me hacía pequeño Cuando todo me iba mal Viví derrumbarse mi mayor quimera Y entonces pensé que no valía la pena Volver a empezar Pero entonces la luz salió de lo imposible Y lo que era incierto se volvió posible Saqué fuerzas Y volvió mi fe Volvió mi fe Volvió a imaginar Y volvió a soñar El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que siempre soñó El que buscó más allá El que no se detuvo al andar El que no dejó el tiempo pasar El que no hizo caso al miedo Tiene derecho a ganar 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 El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que el miedo no lo aguantó El que se empeñó Caminó Se cayó Levantó Y conquistó El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que luchó con amor Y se puso a soñar Que podía llegar Tiene derecho a ganar El que siempre soñó Tiene derecho a la vida Sigue derecho por donde tú vas Que si te paras El que pierdes el compás Y no llegarás El que siempre soñó Tiene derecho a la vida No te importa lo que digan Que tengan otra opinión Busca la salida Y échale limón Mínalo Métale de la salsa Má Chévere Oye, y sé Mínalo otra vez El que siempre soñó El que creyó El que siempre soñó Tiene derecho a la vida Hay que vivir cantando Guarachando Para curar las heridas El que siempre soñó El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que le ganó la carrera al reloj Y el fracaso a la partida El que siempre soñó El que siempre soñó Tiene derecho a la vida Hay que repartir amor y cariño Y vivir con alegría El que siempre soñó El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que no se asustó El que se superó El que no se paró Y buscó la salida El que siempre soñó El que siempre soñó Tiene derecho a la vida Hay que mirar de adelante Aunque venga de salida El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que siempre soñó El que buscó más allá El que no se detuvo al andar El que no dejó el tiempo pasar El que no hizo caso al miedo El que siempre soñó Ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor ¡Ay no! No puedes olvidarme Porque dentro de tu alma Tan solo hay una imagen Y esa imagen soy yo Tú juraste hasta un alcalde en confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes romper tus juramentos Dejándome sin ti Dejándome sin ti ¡Ay no! Tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios Ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor No puedes dejar de adorarme Te lo pido por favor No puedes dejar de amarme Si tu papito chulo es el soy yo No puedes dejar de amarme Te lo pido por favor Me juraste eterno amor Y lo juraste delante de Dios ¡Uh! Y con eso no se juega ¡Y! 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 No rompas No rompas Tus promesas de amor En tus promesas de amor No rompas Tú me dices tus palabras Y para mí vale mucho mi amor No rompas No rompas Tus promesas de amor En tus promesas de amor No rompas Si rompes tus promesas Serás Una maldición Escúchame mi amor No rompas tus promesas de amor Te lo pido de corazón No rompas tus promesas de amor No rompas tus promesas No rompas tus promesas de amor Si tú sabes que no Si tú sabes que te quiero No rompas tus promesas de amor No rompas tus promesas de amor No me digas que no ¡Uh! Te extraño mi vida como nunca y mi corazón quisiera Eh, 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 tú, oh, oh, quisiera Sellar tu cariño y coronarlo con luz de primavera Eh, eh, tú, de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va a rodar, no lo es cuadrado de mi estera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta, la tarde respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, 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 se entrega Uh, oh, oh, se entrega Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera Eh, 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 queriera Uh, oh, oh, queriera Dime si el azul de tu mañana se despeja en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama ¿Por qué no estás aquí? Despierta la noche, se borra el silencio, respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Será un servicio siempre Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Mi corazón Mi corazón se va a modificando con manera Ah, caray Solo un amor te espera Solo subes y lo liberas Ah, caray Me voy brillando como arete Sobre el marco de tu oreja Caramba, tuve Que va a validar Solo con esta No, 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 tuve Oh, 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 oh Que vale la pena, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena Que vale la pena, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena Aunque ha pasado el tiempo sigo recordando esos días Sigo recordando esos días Me llenabas de flores, pero en la noche no volvía Iré, iré, iré Sé que he sido un cobarde, no pude llamarte Solo era un niño y mi orgullo era grande Hoy vengo a contarte, te voy a demostrarte Que ahora he cambiado, por ti lo dejo tú aparte Seamos amantes Y cuando estemos juntos, amame como antes Yo nunca te encontré, aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Seamos amantes Y cuando estemos juntos, amame como antes Yo nunca te encontré, aunque te busque en otras partes Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Baby, el pasado me dolió, pero lo nuestro nunca murió Y aunque pase el tiempo, me olvido Lo que un día tuvimos tú y yo Los primeros besos escondidas Esa noche de placer Vuelve, cura de las heridas Y de nuevo enamorarme Quítame nota Cántame flamenco Yo te bailo una bachata Báilame pegado, baby Que tú me arrebatas Tú me vuelves loca La mirada me da lata Me haces falta Seamos amantes Y cuando estemos juntos, amame como antes Yo nunca te encontré, aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Seamos amantes Y cuando estemos juntos, amame como antes Yo nunca te encontré, aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Vamos a ser amantes, baby, tú quédate Vamos al primer sitio donde te vencen Vamos a recordar lo que vivimos ayer Mami chula, yo a ti te quiero comer Yeah, eh, eh, eh Tú solo mírame Yeah, eh, eh, eh Ven y báisame Seamos amantes Y cuando estemos juntos, amame como antes Yo nunca te encontré, aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Me llenabas de flores, pero en la noche no volvías No voy a fallarte, aunque te busque en otra parte No voy a fallarte, aunque te busque en otra parte No voy a fallarte, aunque te busque en otra parte No voy a fallarte, aunque te busque en otra parte